París Yo vivo pensando en ti, para que sepas tú Mi corazón suspera y hace puns y te veo y te confieso amor Vivo para mí, para mí, si Nueva York y en el puente de Brooklyn yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando, cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti A petit chan-chan, oui oui Si París tiene el arco de triunfo, y a Monet en la Grand Cherie Y Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando, cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace puns y te ve Hoy te confieso amor, lo digo para mí, para mí Que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid Hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid Hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Santiago y la noche en Santiago Hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Santiago y la noche en Santiago